¿Sabes lo que estoy sufriendo? Sé que lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida Pantosa fue dura Se me llevó a la corona Y yo no sé que hacerlo así Estaba buscando Por la cara de mi tanto Sorrista Estaba buscando Por la cara de mi tanto Como un loco tomando Y es que yo sin ti Sin ti Que no puedo ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Y es que yo sin ti Sin ti Que no puedo ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Que no puedo ser feliz Yo sin ti No olvide venir por cantar los corazones Me estaba buscando por la calle gritando Todo esta batalla Me estaba buscando por la calle gritando Como un loco te espanto Y respeto sin mi, sin mi Me recuerdas al que me haces con mi espalda Me recuerdas al que me haces con mi espalda Me recuerdas al que me haces con mi espalda Y por lo menos arriba, arriba todo el mundo Buenos lados, arriba, arriba Comenzamos el baileo Buena cumbia Buena cumbia Buena cumbia Pasanegra El Inchipeles A ver No 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 ¡Gracias!